¡Pero ya no es caballero! ¡No se ve! ¡Lo que deseo! ¡Este! ¡No se crea tranquilo! ¡No se lo deseo! ¡De corazones y de sacimiento! ¡De principios y de salvación! ¡No se crea tranquilo! ¡No se crea tranquilo! ¡A mí me ha dormido mucho antes! ¡Cuando el Chatechón había empezado a perder caridad humana! ¡Cuando a mí me empezaba a perder capacidad! ¡Porque el figuracionismo había que ponerlo muy lejos! ¡Si hoy ya venimos con fe a la vida, los pechos que apagaban! ¡Si hoy ya venimos con fe a la vida! ¡Si hoy ya venimos sin aire, lo danimos con sentimientos y el de sus corazones! ¡Que hagamos de Chatechón paga tallamente grande! ¡Cuando luego! ¡Cuando luego! ¡Cuando luego! ¡Cuando luego! ¡Cuando luego! ¡Gracias!